Está la peli o es disponible también en cuanto a las opciones habituales. Zeri que le gusta bastante también a Hoppa, ahí está. Aparece y va a ser finalmente la Zeri para el carril inferior. Un poco de repunte para una composición de Koi que si no sale por delante se van a quedar sin gas en el mid-game. Para muchos que acaben de... Un mejor de cinco que se alargue en el tiempo porque de momento estos chavales Movistar Red se están imponiendo su ley con el 2-0 que reina ya en el marcador. Vamos a entrar a la grieta del invocador. ¿Quién sabe si por última vez en la tarde de hoy? ¿Quién sabe si por última vez desde este plató en Barcelona? La próxima vez que lo haremos desde directamente el Palau Blanc-Garana 2-0. Ahí lo vemos en el cielo y Marqui junto con Simbi va saludándose al principio de la partida. Sí y a ver si es la última. Esperemos que no como decíamos porque a mí me encantaría vivir un quinto mapa entre ambas organizaciones. Sabemos que es un doble espectacular. Y recordamos que sería la segunda final consecutiva por parte de Movistar Riders y podría ser la primera para Finetwork hoy. Para este último eso sí tendría que marcarse un parcial de tres mapas consecutivos ganados. Algo Terra que hace mucho que no vemos. Hombre, no teniendo en cuenta que acabó con una racha de derrotas. El conjunto de Finetwork hoy lo que viene a ser la fase regular y luego sí que es cierto que lo llegamos a ver. Koldo tiene que andar por la zona y va a cubrir el daif abajo. Y vamos a ver aquí, porque Vaka también gastaba el corazón. Frescovi que se lo quita del medio, pero Koldo va a venir a la cita. Sí, va a venir a la cita. Vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Los dos nivel 3. Koldo que activa la cuba. Vamos a ver si la reactiva. Sí, se va a lanzar, pero para entonces el buff azul ya se lo ha quedado Isma. El posicionamiento en el mapa. No hace falta que le dueles, aunque le ganas gracias al buff rojo. Ahí está, va a saltar Isma. Va a hacer retorcido, planta el pinpollo. Koldo que sobrevive. No lo tenían del todo, claro, ninguno de los dos. Isma parece que quiere volver a la zona. El smite es bueno. Por parte de Koldo que se va a quedar el lobo grande. Y ojo, porque ha tenido que flashe. A ver si Sten quiere buscar el tradeo. Parece ser que va a ser así. La entrada grande se va a hacer bastante buena. Supa que he gastado también el curar. Está llegando Álvaro con el gesteo por la espalda. Se como un torretazo. La que va a ser bastante buena. Falla el apretón de manos. Se puede acabar muriendo. Gasta en limpiar ahora. Quieren seguir castigando a Hoppa. Cuidado con Álvaro. Se puede morir. Flashea y la primera sangre. Va a ser para Hoppa. Y espérate porque llegará Isma también. Se puede acabar muriendo finalmente el croato. No tiene daño. No lo creo. Se apunta una doble. Que te ha dado de movilidad. Facilidad gracias a la pasiva de dar daños extra a los minions para controlar la oleada y evitar que te diven, que era el plan del conjunto de Movistar Raiders. Y esta presión en la bolding también significa que tienes acceso a un primer dragón que de normal no debería ser posible que te hagas. Topling porque está a punto de caer sencillamente con la presión de los minions. Marky que la recoge. Medio estamos viendo que Vaca tampoco puede conseguir presionar la oleada suficiente como para rotar y han cazado de nuevo a Álvaro. Ojo con esto. Saldan encima de Álvaro pero es que ya es nivel 6 sub así que lo va a poner a salvo con la ultimate porque si no parecía que Finesborkoi podía sacar otro asesinato aquí. Es importante pero esta es una herramienta de dais que acaba de quitar el conjunto de Finesborkoi si quieres ser optimista. La diferencia de minions va a seguir estando ahí por mucho que no han causado impacto. Va a ser complicado que lo tengan si sencillamente van igualados. Ojo ahí R en esto que se pone agresivo ultimate de Marky para defenderse Simivak que tiene que flashear fuera el 1 para 1 que se lo llevaba aquí el Jordel mellado y Simivak se ha llevado un susto. Cuidado porque está llegando Isma. Sí vamos a ver llegan las raíces. Simivak se queda ruteado. Simivak se puede morir. La kill que va a ser para Marky aparece Koldo ahora mismo. Flashea. La patada es bastante buena. Onda sónica sobre Marky. Pedro José puede acabar muriendo. Lo asegura finalmente Koldo. Llegaba también el francés Sten para apoyar a su compañero de equipo. Llegaba hasta una carga del impulso espiritual. Era bueno el apretón de manos pero Vaka llega muy tarde. Tenía un flash. No ha gastado absolutamente nada. Y finalmente tanto Renata Glass como también Maoka. Y este minuto 11 de encuentro. Pero espérate porque a lo mejor aquí justo vemos cómo se separa por completo. Porque Simivak no tiene destello. ¡Qué pega! ¡Con el mechero es una barbaridad! Tiene ulti. Tiene ulti. ¡La ultimate! ¡Marky! ¡Marky! ¿Qué ha hecho Marky? ¿Qué ha hecho Marky? Dios. No entiendo absolutamente nada. ¿Tenía la ultimate? ¿Tenía la ultimate? Tenía también la E. Pero ¿por qué ha esperado tanto y se ha quedado bailando? Rarete. Cuanto menos rarete. ¿Qué ha hecho Marky? Yo pensaba que ibas a sear encima de él con la última... ¡Ey! Uy, va, 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 va. Cuidado aquí. Se defiende con las raíces de Sisma. Cuidado porque puede ser liada para Finoi Worko. Y Opa que la tanquee y se la limpia rápidamente. Avance retorcido. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Que se le da la vuelta! Opa que golpea. Se ha llevado ya uno. Aparece Shupa. Para reclamar otro asesinato. ¡Ese teleporte Stroll! ¡A mí me estás vacilando! ¡El teleporte que no llega! ¡La torreta que estaba a un golpe! ¡No está pasando! ¡No llega absolutamente nadie! Era Vaca el que intentaba teleportarse a una torre. Que estaba a un autoataque. Placas, primera torre. Y lo que puede rascar Koi es este segundo dragón de la partida. Que los dejaría cerca del alma. Aunque Marky está por la zona. El encanto es bueno. No debería haber jugada. Y Santa Lucía. Llegando el solito hacia la calle central. La torreta que yo creo que no va a aguantar. Finalmente Terra parece ser que Koi la vende. Sí, efectivamente va a ser la segunda estructura para el conjunto de Movistar Raiders. Lo cual nos va a dejar con una diferencia de aproximadamente unos 1.600, 1.700 entre los dos equipos. No es demasiado. Especialmente porque recordemos que la torreta de medio de Raiders está muy tocada. Había sacado tres placas o dos más o menos Vaca antes de que cayesen. Y ahora mismo está completamente expuesta. Con lo cual Jopa puede golpear un poco más. Quizás incluso llegar a derribarla. Lo cual equilibraría la balanza. Y además te daría un poco más de ventaja a la hora de acceder a la jungla enemiga. Por el valor que tiene en sí mismo la estructura. Que la puede defender Frescowey. Sí, y parece ser que podría ser buena. Frente a Marky que no tiene destello. Ha gastado la ultimate. Creo que ha sido para limpiar roleada. No hemos visto absolutamente nada. Así que diría que ha sido para evitar precisamente el dive. Así que Marky que se queda como... Ahí está. Gastamos el heraldo. Por encima del muro. Cabezas a la torre. Prácticamente derribada. Y si lo intenta defender Koi. Ya puede hacerlo bien. Porque hay herramientas para divear esto. Ojo ahí. Porque no está Jopa. Que está acudiendo a la zona ahora mismo. Y tampoco está Simi Back. Así que es ventaja numérica para Movistar Raiders ahora mismo. Cae la estructura. Llega a las raíces también para zonear aquí un poquito. Por parte de Isma. Se las limpia Jopa de encima. Y el heraldo que no llega a más. Lo va a limpiar aquí Finedu Urkoy. Lo que también esto le permite a Movistar Raiders. Es meterse hacia el río inferior. En 20 segundos sale el siguiente dragón. Y pueden establecer el control en la zona. Exactamente. Podría ser primero para los jinetes. O el tercero punto de alma. A favor del equipo Finedu Urkoy. Podría llegar a play en cualquier momento. Marquise que no tiene la definitiva. Le falta un poquito de corazón. Que no llega por los pelos. Sobre el top lane en español. De momento el posicionamiento. Que es bastante favorable para el equipo de Madrid. Y todo apunta que finalmente Finedu Urkoy. No quiere saber absolutamente nada de pelear. Sigue pasando el tiempo. La ventaja en el marcador de oro. Asciende a 2.000. Primer dragón de la partida para Movistar Raiders. Va a ser la primera dragona tecnoquímica. Eso sí. Toda apunta que va a ser Terrak. A cambio de la torreta a la calle central. Pueden ser dos de hecho. Porque la de medio deberías de quedártela. Le faltan dos golpes. La oleada no está ahí. Pero con que pueda golpear Hop a un par de Qs. Ahí está. Debería de caer. Y con esto rotas hacia arriba. Que ya estaba. El mid laner de Finedu Urkoy. Tratar de no buscar. Aunque el teleporte a la espalda. Y también está llegando Simibak. Mucho cuidado con Frescowy. Flash y al estupe en la cara. Es buena ahora la iniciación por parte de Finedu Urkoy. La kill para Copa. Que ya lleva otro asesinato doble. Y creo que lleva ya un total de cinco en su marcador. El croata que está muy pero que muy fino en este tercer mapa. Le quiere dar la victoria a los Qsitos. Pero de momento pinta complicado. Tienen que seguir remando la jugada que es positiva. Falta un minuto todavía para que aparezca el varón Nasor. Pero quieren sacarle esa torreta y toda punta que va a ser así. Finalmente. Qué buen teleporte a la espalda por parte de Vaca. Qué buenización por parte de Frescowy. Llegaba lo loco a la definitiva. Salta Hopa evitando precisamente el apretón de manos del Super Español. Quieren tratar de momento de seguir presionando la zona inferior del mapa. Vaca que ha amenazado con maquiarse. Finalmente no va a ser así. No lo ven del todo claro. O sí porque llega el teleporte de Frescowy a la zona inferior del mapa. Pero están persiguiendo a Simibak. No creo que vayan a conseguir. Especialmente con la ventaja que ya iba culando poco a poco Movistar Reversa. La ventaja que quiere incrementar aquí con la cazada encima de Vaca. Que tiene ulti. Que tiene destello. Pero también tiene un árbol colado en el arbusto. Ahí Isma le va a forzar al ultimate. Y ojo porque puede darse la vuelta. Fine Gorkoi ahora. Está llegando Sten también. Coldo. Álvaro que está por la zona. Saltan encima de Isma. La garra de Renata que va a ser buena. Llega a las raíces ahora. Está precipitándose aquí todo el mundo prácticamente. Finalmente la acción. Mediado que no va a llegar a más. Está jugando muy bien. Espérate porque llega la patada. Pero se ha equivocado Coldo. No sé si no ha podido gastar el flash o no quería finalmente. Pero creo que aquí. La superior del río. Lo está piñando Fine Gorkoi. Ojo con esto porque tienen visión de ellos. Cuidado aquí que Coldo activaba la cola. ¡Coldo! 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 ¡Se ha metido a Zumpa! ¡Coldo! ¡El pelito de su equipo! ¡El salón se lo ha quedado Joppa! ¡Que Zuma y sigue! ¡Otra doble kill para el tirador de Fine Gorkoi! ¡Y esto le da la vuelta al partido por completo! ¡Porque va a ser también Maranashor para Fine Gorkoi! ¡Qué barbaridad de jugada! ¡Qué locura! ¡Qué mecánicas! Antes decíamos... ¡Uy la patada! Esa sobre Marquiqui extraña lo que acaba de hacer Coldito. Lo que acaba de hacer Luis. Lo que acaba de hacer el jungla de Fine Gorkoi. Es para remontar nada más y nada menos. Y que marque goles porque desde luego sabemos que hay que confiar en Joppa. Más que nada por cómo es la campeona en el momento en el que está cuidado con Vaka porque la acaban de ver. Está solo, ¿eh? Tiene Ultimate y tiene Destello. A ver qué se inventa Vaka. Tiene Flash y tiene Ultimate. No ha querido gastar nada. ¿Qué ha hecho Vaka? Está muerto. ¿Qué ha hecho Vaka? En el momento en el que ha habido ya Flash W de Maoka y ya ha salido eso. Está muerto. ¿Qué ha hecho Vaka? No ha querido quemar la Ultimate por si acaso y lo han acabado sorprendiendo. Es importante ahorrar. Pero más importante es vivir. ¿Qué prefieres ahorrar o tener un dragón? Yo un dragón. Yo también. Yo un dragón. Se lo va a quedar Movistar Raiders. Es el segundo ya para él. Aparece el gusano morado. Pero es que lo está viendo precisamente el equipo de FiniDurkui con un guard muy, pero con un bueno escorado. Mucho cuidado con esto porque empieza a bajar bastante rápido. Marky que tiene definitiva. El golazo que es bastante bueno. Impacta sobre Vaka. Surelia que gasta ya. Cuidado con las raíces. A ver quién se la tanqueaba. Va a ser finalmente Joppa que gasta limpiar. Muy buen equilibrador. Cuidado con este porque se puede acabar muriendo. En lugar que Asimilak entra Sten con todo. Levantaban a Supa. El corazón ha sido bueno por parte Vaka. Salta con lo. El croata que empieza a pegar. Cuidado con Vaka. Se apunta la doble. Frescowee. Flash a Joppa. También va a ser para adelante. Se acaba muriendo. La kill que va a ser para Marky. Esto que puede ser bueno. Lo resumen. La kill que muerco hoy. Triple para Vaka. Tira teleport a la botlane. No va a ser el Lazor. Pero puede ser dragón y puede ser torreta. Buena jugada para las carpas de nuevo que firman un ace. Y acaban sobreviviendo en los solo líneas. Momento extremo de Raider. Y le da múltiples kills a un midlaner que la ha necesitado. Cuidado aquí. Porque Isma puede ser el cazado. Y recordemos que todavía hay Nashor. Isma que va a saltar al buff azul y consigue sobrevivir. Si me va a que va a perder mucha vida. Antes supa también que se calentaba aquí. Ojo con Vaka que salta con la definitiva. Ativa el zon y recoge su paso compañero. Lo puede tratar de poner a salvo. Isma que entra hasta la cocina. Álvaro que ha explotado. Isma que le va a acompañar. Llega el equilibrador. Mucho daño. Pero con dos saltos y adelante. Le pinta bien. O Finet Workoi. Es una doble kill para Fresco. Pero es Finet Workoi el que va a presionar por medio. Van a tratar de por lo mínimo sacar el inhibidor en la calle central. Y va a ser así. Porque gasta también el demoler Simiba que lo lleva a la runa. Así que los solo líneas de Movistar Raiders que van a tratar de defender su propia base. Pero de nuevo le sale muy bien al equipo de las carpas. Tres por dos en el marcador. Es una buena jugada por Finet Workoi. Que quiere seguir peleando. Está cazado a Mar que activa el zon y a Sálvaro que quiere echarle un cable. Parece que sobrevive el top later de Movistar Raiders ante tres personas que se le tiraban encima. Pero esto es un cooldown muy importante. No el del equilibrador que es muy corto. Lo mismo del dominor de Simiba. Y la definitiva de Vaca debería de salir más o menos rápido a la hora de recuperarlo. Pero no hay equilibrador. Este es un momento, una ventana de oportunidad que Raiders dice. Las mates son sencillas. Dos ultis por una es el momento de forzar. Van a buscar el Nashor una vez. Más. Y ahora mismo el conjunto de Finet Workoi no tiene mil en el que está a medio. Ojo que se ha ido Vaca a medio. Efectivamente llega a las raíces. Slasher para Movistar Raiders. Pinguea rápidamente Finet Workoi. El dragón aún así es el tercero para ellos. Sí, lo han cedido. Es cierto que esto va a ser punto de alma. Pero es un alma tecnoquímica. Desde luego no va a pelear. Quieren sacar la torreta y de hecho le están pingueando. Alguien tiene que vaquear. Va a ser Simiba finalmente. Pero son tres jugadores del equipo de Movistar Raiders. Miento cuatro. Los que están pulsando por razón a super del mapa. Va a tercer dragón para Finet Workoi. Era el quinto de la partida. Pero como digo va a caer esta estructura. Y espérate que no salgo más. Finalmente van a pusear y ya está. Muy acertado el portugués. Esperando aquí a la oleada. Movistar Raiders vuelven. Los minions vuelven. Por lo tanto a asediar por el carril central. Aparece la última ideisma para zonear. El equilibrador también. Ojo que hay mucho daño encima de Finet Workoi. Y que Sten que entraba por la espalda. Y opa que se ha quedado muy debilitado. Simiba también se tienen que marchar para atrás. Y es entonces cuando cae la torre y el inhibidor. Está sacando mucho oro el equipo de Movistar Raiders. Este varón Nasr. De hecho fijaros la diferencia. Se recorta hasta prácticamente los 1500. Y de nuevo iguala también en cuanto a... Muy separado el conjunto de Finet Workoi. De hecho están baqueando prácticamente todos. Simiba que se va a meter dentro de la base. Y Movistar Raiders juntitas como buenos hermanos. Por la calle central. Donde yo no hay inhibidor. Por solo quedan las torretas de Nexo. No lo ven del todo. Claro. Se marchan para atrás. Creo que simplemente estaban obligando a Finet Workoi. El teleporta en la torreta de la Toplane. Es que están dropeando muchas waves el equipo de Movistar Raiders. Se han encerrado mucho en medio. Y tanto la Botlane como la Toplane están en su contra. La de la Botlane lo estamos viendo ahora. Era un en-slopus. Es el tercer dragón para Raiders. Esto a Koi se le puede permitir regalarse. Le va a ser un inhibidor prácticamente de gratis. Sale el Jace. No debería de poder evitar que esto caiga. Y es tercer dragón para Raiders. Sea cual sea el siguiente. Va a ser el último. Como elemental a cambio de un inhibidor que dura 5 minutos. La única pega es que es en la Top 6. Y el objetivo más neutral que vas a jugar es el paro Nasr. Y que siendo realista Terra es un dragón tecnoquímico. Que tampoco te aporta mucho. Hay que decirlo. Es posiblemente el peor alma del juego. Por lo que de momento esto le sale bastante bien. Cuidado con una posible cazada ahora. Porque podría ser clave. Maka preparando el encanto. También está Koldo con Landa Sónica. Va a ver qué ocurre. Simibak de momento ralentizado. Landa Sónica que le recibe frontes. Llega a la definitiva por parte de Supa. Cuidado con Álvaro. Álvaro que lo falla. Pero se tendrá todo el mundo sobre Simibak. Que tiene que gastar kilómetro. Entra sobre Supa. Cuidado porque flashea. Se quiere ver. ¡Jopa está solo! Acaba muriendo finalmente Álvaro. Cuidado con Copa. La patada de Koldo sobre Frisco. Se va a acabar muriendo Baka también. Esto que va a ser para Movistar Riders. Tienen que tratar de defenderlo. Koldo mientras tanto que quiere sacar la wafer de la calle central. Pero es que mucho cuidado porque el Landa Sónica está disponible. Está yéndose para allá. Tanto Isma como también. Lo está haciendo Supa. Y cuidado porque va a tratar de sacar inhibidores en la calle central. Yo no sé si pueden acabar. Se está vaqueando. También Marky y está Frisco. Koldo que podría acabar muriendo. Van a sacar como mínimo doble inhibidor. Pero esto no sé si le sale del todo horto al equipo Finetur Koi. Nasor para Movistar Riders. No le sale tan mal a Koi. Aunque no he entendido dónde ha acabado Sten en la última pelea. Sten estaba muy lejos en la última pelea. Se ha ido muy abajo. Y parecía un buen ángulo para que Copa pudiera. Aquí Finetur Koi. Y habrá que esperar hasta la siguiente. Y hay que limpiar también ese Minion del Cañón. Cuidado que ahí lo va a conseguir Baka ahora mismo. Siguen llegando los bolazos de Jey. Sigue llegando el pokeo por parte del Milliner de Movistar Riders. Querían cazar a Supa. Las raíces que van a ser buenas por parte de Isma. Para zonear. Cuidado con Baka que puede estar cazado. Baka, Baka, Baka. Captiva el zone. Se ha podido baitar a Supa que no tiene detalle. ¡Le metió el canto! ¡Le metió el canto! Sigue pegando. Cuidado con el gas de Renata que suena a barbaridad. ¡Se ha metido un fuente! Se va por atrás. Finetur Koi. Simi Baka sobrevive. ¡Iba muere! ¡Se ha metido un fuente! ¡Te le importa abajo! ¡Te le importa abajo! ¡Te le importa abajo! ¡Cortan los Baka! ¡Cortan los Baka! ¡Cortan los Baka! ¡Cortan los Baka! ¡Se está baqueando! ¡Se van a pegar! ¡Supa! ¡Cuidado con Supa! ¡Se ha podido doble! ¡No, no puede Simi Baka! ¡Puede ser para Movistar Riders! Es un 3 para 2. Está baqueando el Renekton. A ver si puede defenderlo. Baka lo intenta. Quiere limpiar la wave. Pero es muy pesada porque tiene el bufo de Naso. ¡Apilla Baka! ¡Siguen cazándolo! ¡Cuidado con Baka! ¡Se puede morir! ¡Gastan el desgarrar! ¡No es suficiente! ¡Se queda ralentizado! ¡Cortan y trocean! ¡Esto es bueno! ¡Supa se muere! ¡Simi Baka aparecía! ¡Tiene Teme Baka! ¡Apretón de mano es bueno de Álvaro! Se lo quiere quitar encima. Llega también la pasilla finalmente. Mucho que por detrás porque Baka tiene el teleport. No lo quiere gastar. A ver qué sigue haciendo Mark. Y de momento que sigue haciendo elocen infior del mapa. Álvaro que corre. Otro apretón de mano es bastante bueno. Justo cuando Simi ha gastado y corta y trocea. Vuelve a cerrar ahora mismo de nuevo. Van a tratar de seguir gastando distancia. Y sobre todo hacer perder tiempo. Un minuto por ciento para que aparezca el octavo dragón de la partida. ¡Jopa llega! ¡Vaya si llega! ¡Vaya si llega! Llega Jopa saltando el muro. Y la kill que va a ser para hacer. Y se acaba muriendo Álvaro. Mucho tiempo. De hecho no va a llegar para la teamfight del dragón. Que podría suponer. Alma para Finesburg Hoy. Todavía no tenemos ganador. Mucho menos tenemos todavía ganador de la serie. Porque Finesburg Hoy se niega a ganar con el 3 a 0. Defendiendo bajo torretas de Nexo. En parte el equipo de Raides. Que ha dado un pasito de más. Porque se ha metido en la fuente. Izma busca el flanqueo para pillar a Hoppa. Tiene limpiar. Está acorrado Hoppa. Vamos a ver cómo sale de esto. Llegan las raíces de Maokai. Han cazado a Simibak. Que tiene Ángel de la guarda. Va a ver que matarle dos veces. Pero Hoppa no va a poder hacer absolutamente nada. Vaca tampoco. El cocodrilo que se debería morir aquí. La red. Porque ha tomado distancia con la E. Yopaka recibe un balazo de Frescou. Y se va a quedar a menos de un cuarto de vida. El segundo que lo tanquea Sten. Haciendo la del guardaespaldas. Poniéndose en medio para parar el balazo del dragón. Que sale en 5 segundos. No le da tiempo a baquear a Hoppa. Pasía vaca que cuenta con el teleportar. Va a tener que curarse con el robo de vida. Va a ser alma para Koi. Efectivamente. Va a ser alma para el conjunto de Finetwork Koi. Pero ahora mismo Movistar Raides. Que parece que está acudiendo a la zona. Podría pulsar el carrer central. Pero está intentando al menos retrasar los backs. Todo lo que pueda. Se tiene que marchar. Aunque sea a pata el conjunto de Finetwork Koi hacia base. Movistar Raides. Que ha tenido que... Un gran conjunto de Koi. Que en menos de un minuto tiene que defender al Nasr. Y ni de coña para ese momento habrá recuperado esa pasiva. Todo el mundo agrupado aquí en pantalla. Los 10 jugadores. Ojo porque puede ser la última. Teleporta a la espalda de Vaca. Ojo que quiere hacer la pinza. El conjunto de Finetwork Koi se da la vuelta. Movistar Raiders. Tiene que hacer a Koldo las raíces de Isma. Que no ha sido la mejor del mundo. Llega Vaca a la bala. En el corazón el muy buen estilo de chupa. Ha estallado Álvaro. Álvaro se pone. El chupa. El chupa. Se pone. El chupa de la guarda. Pero aún así va a ser imposible que sobreviva. Álvaro que acaba cayendo. Vaca que sobrevive. Chupa. Chupa. Se muere. Es doble. Para Koi. Para Vaca. Otra para Simbi. Y va a ser victoria para Finetwork Koi. Hay serie todavía. No sabemos quién va a estar en la final junto con Bisons. Hay que seguir jugando. Vamos a tener mediado mínimo cuatro mapas. Van a tratar de defenderlo fresco. Y también Isma. Pero pinta bastante complicado. A ver si pueden acerrar. No hay Waze. No hay oleada. A ver qué ocurre. Como tú bien dices. Stenky va a tratar de molestar un poquito al polaco. Cae la primera. Bueno, mejor dicho el segundo. No se acaba. No se acaba. No se acaba. No van a acabar. De hecho está migrando. Cuidado con Teleport. Va a ser finalmente de Simbi. Para poder defender la estructura. Porque si no hubiese caído esa torreta. Que hubiese podido ser clave. Ha caído. La torreta de Nexon ha partido. Y ha sido principalmente para el equipo de Finetwork Koi. Van directamente al Nasr. 15 segundos para el Teleport de Marquis. Va a ser totalmente gratuito. Nasr para las carpas. Vamos a llegar hasta los 50 minutos. Tiene toda la pinta de que igual no. Porque tal y como están se pueden pegar por una piña de visión. Ahora mismo los dos equipos. Ha tenido que gastar. Y asediar el único inhibidor que queda bien. Van a tratar de conseguirlo. Como tú bien dices Víctor Fernández. Se está vaqueando también Marquis. Tiene que defenderse el grupo de cuatro. Álvaro que ha perdido también un poquito de vida. Llegaba también la E para tratar de orientizar la oleada. Y parece ser que va a ser bastante bueno. El volante fresco. Koi que no impacta sobre nadie. Sigue puseando también mientras tanto Vaca en la calle central. Cuidado con el poquillo también sobre Álvaro. Porque se tienen que marchar directamente a la fuente a curarse. Está muy peor. Que muy tocado el Super Español. Se centra su inhibidor. No va a ser suficiente. Supa que se pita finalmente el rayo por parte de Copa. Llega otra oleada. Vaca que pusea la calle central. La onda sónica de Koldo que no llega sobre Isma. Supa que quiere limpiar poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. La oleada de la calle central que desaparece. Supa cazado. La por acá está volviendo. Tiene rescate financiero. Pero se va a morir. La kick va a ser para Koldo. Llega Vaca también por la espalda. Cuidado porque tiene que tirar rápidamente el Zonia. Marquis que puede caer. Sigue pegando Copa que está pegando gratis. La kill para Vaca. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que sí. Va a pusear Finetwork hoy. Tenemos serie. Tenemos cuarto mapa. Finetwork hoy. ¿Qué te cuesta? Ay, 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 ay. No va a pusear nada. Da igual, da igual, da igual. Va a acabar ganando Finetwork hoy. Victoria para el equipo de las carpas. Que se...